¡Suscríbete al canal! 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 de Boedo estamos en más al 400 450 acá nos podríamos doblar acá en la avenida Belgrano Belgrano está prácticamente desierto aproveche por acá ahí está, si maneja no usa el celular usa el cinturón ¿qué tal? mi Ray Liniers es esta esquina vamos a continuar por la ciudad por la avenida Belgrano un poco más y finalizamos seguimos por Belgrano Sánchez-Gloria es el día técnico 24 de noviembre esta otra continuamos chicos continuamos en la avenida Belgrano en la avenida Belgrano y la Rioja Diancunes es esta otra tenemos para doblar por el aeropuerto de Seiza para ir al aeropuerto internacional de Seiza por la autopista esta que viene se habría justo aquí está la ciudad en este momento chicos muy tranquila poco tráfico poca gente en la calle se ve que están todos en la costa Mar de Plata Santa Terecita Villa Gelsen y quién sabe dónde más muy poca gente por acá ahí se ve la cúpula la hermosa cúpula un poco destintada un poco algo de humedad tenemos acá por la avenida Belgrano a ver mira Belgrano y Pasto donde está el centro gallego de Buenos Aires ahorita estamos en la esquina Sarandí acá en combate de los pozos la próxima es Entre Ríos vamos a cruzar Entre Ríos y vamos a finalizar esta es Entre Ríos y aquí finalizamos chicos nos vemos en la próxima gracias por mirar gracias por compartir suscríbanse a los que no están suscriptos y hasta la próxima chau chau